De los protagonistas de las películas. La cultura japonesa siempre fue minimalista. El absorto aislamiento de más de 400 años del mundo exterior lograron mantener el aprecio por los silencios, los espacios y el contraste de vacíos con los elementos simples pero firmes. El Ikebana, por ejemplo, es el arreglo floral japonés que no ocupa la belleza de 12 ni 24 rosas. Es apenas una. Una sola rosa, pero que combina inclinación, luz y el fondo de la pared y hasta algunas ramas que parecen danzar buscando equilibrio. La sala japonesa tradicional aún se mantiene con una mesa de centro sobre un suelo de paja tratada, algunos cojines y un austero guardarropa, a media altura de madera fina. Ahora bien, una cosa es ser pobre y otra es ser minimalista. Cuando no se tuvo nunca, hay que matar la gana, diría mi abuelo. Sin embargo, una vez se camine por la fácil e inagotable senda del consumismo, de la acumulación, de las peregrinaciones a centros comerciales, los malls, zona franca en busca de bolsas y más bolsas llenas de ropa y todo tipo de objetos, llenos de maletas y más maletas de todos los tamaños y formatos, de perder la memoria de cuántas compras hicimos en aquello y esto y lo otro y no poder detenernos. El minimalismo puede ser una opción de recuperar el control de nuestra vida y nuestra salud mental. Tenemos una riqueza muy buena que es nuestra gente. Gente es maravillosa. Hombres y mujeres. Gays, sacerdotes, monjes, pastores, políticos, payasos, docentes, conferencistas de éxito, maestros del fracaso. Inmigrantes, residentes, policías, pasteleros, periodistas, futbolistas, monjas, prostitutas, músicos y modelos. Señoras de la CEO y también reinas de belleza. Su capacidad de ser flexibles, de reaccionar en momentos de crisis, son increíbles, realmente. Tienen algo muy bueno. Declaro hoy mi respeto y admiración por todos aquellos que enfrentan esta dura vida con dignidad, pasión, entereza y respeto por los demás. Me agrada tener amigos ateos y saber que disfrutan hablar horas conmigo. Que si visito una iglesia, me llaman pastor sin ser. Que veo un potencial de amor en la comunidad LGBTI y ellos me aprecian también. Que japoneses y latinos respetan y admiran nuestro mensaje, me agrada.